Hace 18 meses es que hicieron la retención de mis menores hijos tras la separación de mi pareja. El primer comentario que él me hizo tras pedirle yo que nos separáramos era te voy a quitar a los niños, que es lo primero que hacen las personas que en este caso son agresores, agresores vicarios como lo hemos venido manejando. Al acercarme yo a las autoridades pensando en que eran ellos quienes nos iban a proteger a mí y a mis hijos, es que comienza varias situaciones en contra mía. Principalmente queremos hacer hincapié en que nosotros nos acercamos a las autoridades pensando en que nos van a ayudar, pero resulta que es todo lo contrario, que muchas veces salimos perjudicadas. Mi conflicto comenzó el 15 de noviembre del 2021, que es a partir del día que ya no me permiten estar con mis hijos por la retención de ellos por parte de su papá y familia, familia mía y familia de él, que se vuelven cómplices de él. En este caso la mayoría eran traidoras de género, que así es como las identificamos nosotras al apoyar a la parte contraria. Yo me acerco al Instituto de la Mujer, que es donde inicia mi proceso para la recuperación de mis hijos, pero yo ya había pedido asesoría anteriormente a ellas, por lo cual yo ya sabía la situación en la que me iba a oponer al separarme de mi expareja, porque siempre fue una persona conflictiva y agresora, violenta física y verbalmente. Entonces yo pedí apoyo al Instituto de la Mujer, que fue donde se inició la demanda. Inmediatamente a mí, juzgado tercero de lo familiar, me otorga la custodia provisional, sin yo tener a mis hijos, porque el papá tenía la retención de los niños, y se me otorga la custodia provisional el día 26 de noviembre del 2021. De noviembre a diciembre, que aquí es donde empieza el calvario en juzgados, no se le logra notificar al señor. Mientras no se le logre notificar, yo no puedo ir por mis hijos. Y voy a hacer hincapié en que yo nunca abandoné a mis hijos, porque es uno de los alegatos que la persona utilizó en mi contra en juzgados.